Meten a mi país al yugo de un gobierno extranjero. Tratan a mi gente como esclavos. Preferiría mil veces morir pobre por verlos libres. Su pasión me conmueve, Alteza. ¿Qué desea que haga por usted? Tome esta copia del tratado ilegal y defienda mi postura ante el trono. Ayúdame. Buenos días. Que Dios lo bendiga. Solo nos queda uno. A la residencia Gladstone. ¿Añora la India? Recuerdo que mi madre olía a canela. Y cuando me acunaba en sus brazos en el calor del verano, me quedaba tan quieto que se dormía. Cuando perdí mi reino me dolió. Pero más cuando se la llevaron a ella. Volví a verla dos años antes de que falleciera. El verano... Al club de Sínope. Rápido. Se cree que el agresor es un antiguo paciente del manicomio local. Se espera que su majestad... Buen día, señor Gladstone. Señor Sin. Es usted difícil de abordar. Sé lo que pretende. Sus trucos de salón ya no entretiene. Su majestad ya se cansó de usted. Así que viene a suplicar migajas. Me ofende profundamente. Mi pueblo merece la libertad. Estoy aquí para luchar por él. ¿Por qué perdió el Punjab? Yo se lo diré, Alteza. Los superaban en armas. Les ganaron la partida. Fueron mejores. Y sí, los Sijes merecen la libertad. Espero que con la ayuda de los británicos y el progreso la consigan. Entonces, ¿por qué reclaman a su rey? Gran Bretaña tiene el deber de promover la paz. Es una responsabilidad enorme. Y yo valoro su orientación y consejos. Así como los del parlamento. Pero es nuestra responsabilidad de gobernar la isla. No la de un líder olvidado que lleva 20 años sin pisar su país. Lamento ser tan franco, pero no puedo mentir a un rey. Suerte en sus esfuerzos por defender su causa. Espero que mis consejos les sean útiles. Mucho más que sus políticas por ahora. Pero albergo la esperanza de que haga progresos. Mi pueblo cuenta con eso. Gracias, señorita Frye, por impulsar mi causa. Es un placer. Espero que dé sus frutos a pesar de la oposición del señor Gladstone. Aquellos con el corazón más grande son quienes más lo protegen. Su padre, por ejemplo. Por lo que tengo entendido, se volvió un hombre triste incluso roto tras el fallecimiento de su madre. Ese tipo de dolor puede cegarnos. Provocar que digamos cosas extrañas para proteger a los seres que amamos. Es hora de que devuelva el carruaje y recupere los planos. Están en el palacio de Buckingham. La reina los guarda con sus documentos personales en el Salón Blanco. Que tenga una buena noche, señorita Frye. Lo mismo digo, Alteza. No, 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 no. Se quedó mal, señorita? No, 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 no. Good, gracias. No, 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 no. Estoy bien. Muy bueno. sind 我tozada en el Salón Blanco. Y porque no te hangan de la guerra. Eso es bonito. Huh. Eso es. ¡Vamos! 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 ¡Buenas chicas! ¡Hop! ¡Es por ahí! ¡A ver, vamos! ¡No puedes estar aquí! ¡Está un poco deslucido! ¡Vamos! 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 ¡Eso es! ¡Gracias! 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 Señorita Frye, entregale tus armas. Hay que entrar sin ellas. Estás arrebatador. Te juro que no podría amar ahora. Ni en un millón de años, William. Señores, las invitaciones. Pero, ¿dónde la habré puesto? Lo siento. Pasen, señor, señora. Bueno, hombre. Pronto seré primer ministro. ¿Qué demonios hace aquí nuestro carruaje? ¿Qué acabo de oír? Nada. Solo las vocecitas de tu cabeza. Y aún así, son mucho más agradables que la tuya. Adorable. ¿Verdad? Debería buscar el fragmento del Edén. Como quieras. Yo voy a ver a Freddy. Gracias. Los planos están guardados en el salón blanco. Y seguro que está cerrado. El capitán de la guardia tendrá la llave. Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Qué hará que ver conmigo? Debería buscar el clima. Los planos están guardados. ¿Qué harán que ver a la llave? ¿Qué hará que ver? Esa es una clima. Y a la llave. Un gran de llave. ¿Voz of of a que la llave es un gran tío. Hay una guerra y una llave. Muchas gracias. Asmigas en cosas. No, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no.